Victoria del Jerez el pasado domingo 1-4 en San Vicente de Alcántara frente al San Vicenteño. El triunfo coloca a los templarios segundo en la tabla de clasificación a un solo punto del líder Extremadura. Este próximo domingo reciben en la ciudad deportiva Manuel Calzado a las 18 horas al Calamonte. Sí, es cierto que hemos empezado la temporada muy bien, 6 ganados de 7 partidos y en Badajoz se nos escapó mínimo un punto. Y la verdad que bien, está transcurriendo la temporada como deseábamos y la verdad que muy bien. Llevaba muchos años fuera de casa, quería volver a casa y es verdad que he tenido algunas ofertas para irme fuera, pero yo estaba harto de estar fuera de casa, me he venido para acá y voy a intentar estar aquí los años que me queden de fútbol para retirarme aquí. Sí, vengo como el primer día, muy ilusionado con hacer una buena temporada porque creo que el Jerez se merece que ascenda segunda vez, lleva bastante tiempo intentándolo y llevo dos ascensos y espero que el tercero sea aquí. Hay equipos que van a estar peleando por los 7 primeros puestos y la verdad que es muy bonito, es ilusionante estar ahí arriba desde el principio para ver si llegamos lo más arriba posible. Sí, está claro que es nuestro campo, como se dice en nuestra casa, aquí no puede venir a robar 3 puntos nadie, no nos vamos a dejar robar, hay que pelearlo todo, aquí en nuestra casa no se nos puede ni un punto, si queremos estar arriba tenemos que ganarlo todo aquí en casa y después rascar puntos fuera como pueda. Llevamos mucho tiempo sin perder, me cuentan, creo que son dos años y vamos a intentar seguir con la racha lo más que se pueda. Un vestuario unido, que por eso me vine para acá también, porque hablé con el míster, me comentó que el vestuario sobre todo era unido, era comprometido y la verdad que bastante bien me han acogido y le doy las gracias. Yo siempre que he estado aquí siempre hemos sido como mucho creo que 18, 19, son plantillas cortas, si es verdad que este año tenemos 15 ahora mismo y Jesús Cruz cuando se incorpore que serían 16, pero bueno lo importante es las lesiones, que no tengamos lesiones para poder contar con todo el mundo, que todo el mundo somos importantes durante la temporada y es importante no tener lesiones. ¿Y por ese objetivo estáis trabajando para el partido del próximo domingo? Sí, sabemos que va a ser un rival complicado como el Calamonte, pero bueno nosotros venimos haciendo las cosas bien, si trabajamos como hasta ahora tenemos que sacar los tres puntos como sean porque tenemos que distanciarlos y sería importante una victoria.